Es que es tan suave, es que de poco lo tiene, siento, siento que te vas a hacer. Madre, no puedo creer. Hello, hello, pura vida, ¿cómo están? Chiquillos, chiquillas, guapas, bonitos, lindos, pura vida. Mi nombre es Pamela, ¿cómo están? Yo soy de Costa Rica, para los que no me conocen, vivo aquí en España hace menos de un año. Y el video del día de hoy va a ser sobre probando cosas de España, parte 2. La primera parte la hice probando churros con chocolate. Y esta vez voy a probar algo que, bueno, cuando yo llegué aquí me dio tiempo de ver que existía, pero no pude probarlo porque yo creí que, o sea, no me imaginé en mi mente que fuera algo de temporada y lo quitaron de los lugares. Y yo sé ahora, después de varios tiempos, que se puede conseguir en el centro de Sevilla, por ejemplo, que es donde yo estoy viviendo, se puede conseguir durante todo el año, pero no se ve y no es tan común verlo en los supermercados y así, porque es un producto de temporada de ahorita, de temporada de fiestas y todo eso, inviernos. Entonces, chiquillos, el día de hoy vamos a probar algo que se llaman polvorones y mantecados. Yo sé y me dijeron que probara también los turrones, pero no he podido ir a comprarlo. Y la verdad que esto me lo regalaron y lo quería probar. Yo veo esa caja y la llevo ahí como hace como una semana y veo y veo y veo y veo que hay sabores diferentes y todo, entonces como causa curiosidad probarla, así que vamos a probarla. Ok, los polvorones y los mantecados que me regalaron, los voy a enseñar, pero le voy a tapar la marca porque no sé si habrá problema con eso. Así que ahí está, me los regalaron. La verdad no sé si esta marca es buena o no, porque la verdad que no conozco las marcas de aquí, pero ustedes me dirán. Entonces, bueno, lo primero que noto en la caja es que dice Mantecados, Gamito, Hermanos, Estepa. Y ese Estepa lo he escuchado ya muchas veces y lo he visto así. Creo que es como el lugar de donde se hacen los mantecados y los polvorones. No sé. Pero es un lugar importante puesto que lo ponen en las cosas de los polvorones y todo eso y siempre yo lo he visto. Que es como una región, si no me equivoco. No sé. Me declaro ignorante. Vamos a abrir la caja. Vamos a abrir la caja para ver, porque yo veo muchos sabores diferentes y la verdad que no sé. Dice que, ajá, Estepa, Sevilla. Ah, Estepa, Sevilla. Mantecados, Hermanos, no sé qué. Ok. Son como mil. Son demasiados. Ahí está. No se ve bien. De canela. Este dice que es mantecado. Este es mantecado de Estepa de canela. Este dice mantecado de Estepa de limón. Estepa, que es metalito. Puesta verse. Mantecado de Estepa de coco. De coco. En Costa Rica hay muchas cosas que se hacen de coco. Este dice que se llama polvorón. A lo que yo he escuchado es diferente. Son como cosas diferentes. El polvorón y el mantecado. Vamos a ver. Este dice que es alfajor. Vean, dice alfajor. A ver. Es otro. Me imagino que es otro tipo. Este dice rosco de vino. Rosco. Este nunca lo había escuchado. Se lo juro que este nunca lo había escuchado. Rosco de vino. Ahí está. Rosco de vino. Y creo que es lo que traía. Bueno. Aparentemente entonces. Arroz. Mantecado de cacao. Mantecado de Estepa de cacao. El mantecado de canela. Aparentemente entonces tenemos. El mantecado de cacao. El mantecado de coco. El de canela. Y el de limón. Y por otro lado tenemos. Entonces el alfajor. El polvorón. Y el rosco de vino. Uy. ¿Cuál es eso? No sé. Bueno. Vamos a tratar por el mantecado. Que creo que como hay más. Santísimo. Bueno. Vamos a ver. Voy a empezar por el de canela. Me gusta la canela. Vamos a ver. Vamos a ver. Estoy nerviosa. Vamos a ver. Uy. Qué lindo. A ver. Ahí está. Vean. Tienen ajonjolí. Ajonjolí. Semillas de ajonjolí. Tengo miedo. A ver. Es muy suave. Es muy suave. Casi. Casi que se deshace. Se deshace. Es que no lo pueden ni morder. Porque se deshace. Eso. Madre. No puedo. Madre. Es demasiado rico. Me lo comería todo completo. Este es de canela. Y entonces. Tiene un sabor muy fuerte a canela. De hecho. Se nota. Recontra nota. Recontra nota. Perdón. Que es de canela. O sea. Es bastante fuerte el sabor. Es muy suave. Se deshace. Y tiene esa formita como redondita. Redondita. Entonces. Este es de canela. Me da curiosidad probar este que es. El alfajor. Porque allá en América tenemos alfajores. Pero. No tienen esta forma. Y no sé. Tengo nervios. No sé si se va a aparecer. Allá. Hay. Ralfajores. Como. Dos galletitas. Y en el centro. Tiene dulce de leche. Vamos a ver. ¿Cómo es esto? Ok. Vi algo raro. Ok. Tiene esto blanco. El alfajor de allá. De Costa Rica. También tiene algo blanco encima. Tiene una forma completamente diferente. Vean. Vean. Que loco. Madre. Que loco. Vamos a ver. Es como un. Es como rectangular. Como un rollito. Parece como un rollito. Allá. Es como redondito. Huele a maní. Huele a maní. Me esperé que fuera como lo otro. Que era más suave. Pero no. Es más lloro. Sabe. Demás lleva maní. A maní. A maní con. Como los. Se sienten los pedacitos del maní. Como con chocolate. Me gusta. Me gusta. Porque yo soy fanática. Yo soy fanática de las semillas. Entonces me encanta el maní. Pero no tiene nada que ver. Y es completamente. Diferentísimo. Diferentísimo que los alfajores de allá. O sea esto. Los de allá tienen dulce de leche. Y tienen como una galleta. Esto no es como una galleta. Es como. Veanlo. Me gusta mucho. No me lo puedo comer todo. Porque tengo que probar muchísimas cosas diferentes. Si me puedo comérmelo todo. Me lleno. A ver. Vamos con este. El rosco de vino. El rosado. Vean. El blanquito. Este nunca lo había escuchado. Ay. Tiene una forma muy bonita. Vean. Y tiene un polvo. Este polvo es igual al de los alfajores de allá. Tiene como un azúcar blanca. Vamos a ver. Me huele. Al mantecado. Me huele igual al mantecado. Vamos a ver la textura. Es más duro. Me huele igual al mantecado. El mantecado es mucho más fuerte. Me supo raro Es como Muy fuerte Me supo a... Tiene anís Tiene anís Pero no es mi favorito No está mal Pero no es mi favorito Me supo muy fuerte Yo no soy fan de anís Es como que muy fuerte para mí Mantecado de cacao Tiene color de chocolate Este no tiene semillas Este no tiene semillas De aungoli Huele a puro chocolate Es mi favorito Hasta el momento Es que el mantecado es como más suave Como que se deshace en la boca Como si... Es que no sé cómo enseñarlo Para que lo puedan como ver bien Es como... Es tan suave Es que no hay ni que hacer fuerza para partirlo Es demasiado suavecito Es mi favorito El mantecado es mi favorito Lo que he probado Y creo que luego es el favor Aquí no hay turrón Me dijeron que probara turrón Pero aquí no venía turrón Así que luego lo compraré para probarlo Esto es el mantecado también Pero de coco Es súper diferente Es más duro O sea, la textura A ver Ahí está Se ve como más seco O sea, la textura es como más seca No sé No sé, puede ser que es la percepción mía Porque a lo que veo El mantecado es muy suave ¡Wow! Sabe demasiado a coco A ver En Costa Rica hay productos Digo, demasiado coco Entonces Toda mi vida he probado cosas con coco Y esto sabe Muy fuerte a coco O sea Muy, 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 muy coco Yo no soy fanática del coco A mí el coco me gusta muchísimo En helados O digamos como en En galletas y así No soy fan del coco Así que no es mi favorito Pero bueno Está rico Para la gente que le gusta el coco Está rico Bueno, si te gusta el coco Sabe a coco O sea, sabe mucho a coco Bueno Vamos a buscar el otro Me quedan El polvorón Y un mantecado de limón Ok, vamos con el polvorón Porque el polvorón No lo he probado Es como diferente la forma Vean la forma Es como una forma Como ovalada El mantecado es redondo completamente Y este tiene como algo blanco encima Huele fuertísimo Es más suave el mantecado Sabe a anís A maní Creo Me gusta Pero mi favorito es el mantecado Me gusta Pero no me gusta el mantecado Y el mantecado de cacao Y el mantecado de limón Y el mantecado de limón Y el mantecado de limón Ya sé que este lo tengo que amortar con cuidado Porque se deshace Es que es tan suave Es que donde poco los dientes siento Siento que se va a deshacer Es que yo no les puedo explicar Lo suave que es Este está delicioso A mí me gustan las cosas No me gusta tanto lo dulce Me gusta más como Menos empalagoso Y lo dejé para el final Lo proclamo Mantecado favorito Es demasiado A mí solo me falta hacerme el café Para comérmelo Y listo chicos Gracias por haber visto mi video La verdad Que Que me han acompañado Probando todo esto Fue muy Muy bueno No sé En Costa Rica No hay nada parecido A esto Que yo sepa Lo más cerca De parecido Tal vez sería un alfajor De allá Pero De los que tienen la galleta Que se deshace No sé cómo explicarlo Como así Pero no No se parece Es muy muy diferente O sea La verdad que Está muy rico Creo que El ganador para mí Fue el mantecado de limón Y luego el de canela Y luego el alfajor Creo que el último Es el roscón De este Rosco Rosco de vino Ese Me supo muy 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 fuerte No me gustó mucho No sé si Más artesanal Lo sentiré mejor Pero la verdad Estuvo muy bueno Estuvo muy vacilón La verdad que Me dio rico Es muy chida Es de verdad Muy muy chida Probar cosas nuevas Pero bueno La verdad que Muchas gracias Por haberme acompañado En esta aventura De probar Los polvorones Y los mantecados No sé Recomiéndenme Alguna marca En especial Que sea buena No sé Si estos son Los mejores O no Tampoco sé Si los que venden Como artesanales Se parecen O no se parecen A estos Pero la verdad Que Muchas gracias Por acompañarme Pueden encontrarme En todas mis redes sociales Como Pan Viajera Con doble M Y en Instagram Subo muchísimas fotos Que tomo Todos los días Y así Entonces Para que me sigan Por allá también Ya me llené Los quiero mucho Los quiero muchísimo Los quiero mucho Gracias por acompañarme Probando cosas de España Parte 2 Nos vemos pronto Pura vida Chao